En un operativo para prevenir el consumo y porte de sustancias alucinógenas, en el colegio César Pompeyo Mendoza, se incautaron objetos cortopunzantes. Asimismo, se realizó una jornada pedagógica para evitar que los estudiantes caigan en el mundo de las drogas. Para darle más seguridad a nuestros estudiantes y a los padres de familia, porque sabemos que estamos viviendo en una situación bastante conflictiva de droga, entonces queremos que nuestro colegio esté libre de todo ese tipo de males que están ocurriendo alrededor de la institución. Entonces este es un trabajo mancomunado entre policía y administración junto con la diócesis de Valle del Parque, que es la operadora de esta institución educativa. Entonces esperamos poder continuar con este trabajo interinstitucional a lo largo del año, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de Valle del Parque, especialmente por eso que tenemos 1.600 estudiantes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.